¿Qué es identidad? Identidad es una virtud que nos hace únicos y especiales. ¿Sabía usted que el robo de identidad es uno de los crímenes de mayor crecimiento en el mundo? El año pasado, solo en Estados Unidos, 10 millones de personas fueron víctimas de este delito. Usando el número de seguro social, los usurpadores consiguen la información personal y usan esa identidad para arrebatarle todo lo que pueden, sobre todo sus finanzas. ¿Y sabía usted que algo parecido le pasó al pueblo judío, a los israelitas? Ellos sufrieron también el robo de su identidad. Ocurrió hace más de 500 años con la identidad de los judíos esparcidos en Iberoamérica. En 1492, la Inquisición Española persiguió con odio a todo lo que era judío, llegando al abuso, a la tortura y muerte, lo que obligó a muchos judíos a cambiarse de nombre para evitar ser eliminados o expulsados. Según la historia, la identidad judía fue violada en todos sus aspectos, social, cultural, religioso y financiero. ¿Qué otras consecuencias provocó el robo de identidad al pueblo judío en Iberoamérica? Bueno, una de las terribles consecuencias que aconteció debido al robo de la identidad al pueblo judío en Iberoamérica fue el desconocimiento del concepto espiritual del shalom de Dios. Shalom significa la paz de Dios y la paz de Dios en hebreo incluye cuatro áreas básicas que son la salvación, la sanidad, la prosperidad y la liberación. Un pueblo que comienza con un fundamento de entendimiento en cuanto a estar en paz con Dios es un pueblo que prospera, es un pueblo que es sanado, es un pueblo que es libertado y por sobre todo es un pueblo que es salvado y salvado para la eternidad, Carmela. Definitivamente el haber eliminado las raíces hebreas de nuestra fe nos dejó en un serio compromiso y así es como entró unos conceptos de acercamiento a Dios de orden místico, religioso que no respondían a la realidad de la bendición de Dios. O sea que el robo de identidad en lo espiritual es aún más dramático que en lo físico. Por supuesto, tiene unas manifestaciones muy dolorosas, de hecho nuestro continente Iberoamérica ha sufrido por cerca de 500 años estas consecuencias de este robo, por eso no hay respeto a la ley, hay corrupción, hay robo, hay explotación como tú lo dijiste anteriormente. Definitivamente somos un continente rico, sumamente rico, pero a la vez sumamente pobre por el desconocimiento del shalom de Dios. Por eso nace Identidad 1, un proyecto espiritual de los ministerios mundiales de Java que en el nombre de Jesucristo busca difundir eficazmente las verdaderas raíces de la fe en Iberoamérica. Identidad 1 es un proyecto espiritual que busca acercarnos a las raíces hebreas de nuestra fe. ¿Por qué motivo? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, que antes de Jesús estábamos nosotros apartados, alejados de Israel, de su ciudadanía, de sus promesas, de los pactos, de la gloria, pero que ahora mediante la sangre de Jesús, la sangre de Yeshua, hemos sido hechos cercanos, cercanos a raíces hebreas de nuestra fe, cosa que la Inquisición robó por completo porque eliminó todo lo que era judío. Es así como nace Identidad 1, un proyecto para qué? Para establecer las raíces originales hebreas de la fe en nuestro continente, el continente iberoamericano. Identidad 1 está dirigido a toda persona, judíos y no judíos. Usted puede participar activamente registrándose en la página web Identidad 1 y ser parte de Operación RIR, o lo que es lo mismo, restaurar y restituir al pueblo de Dios. Reportó para Identidad 1, Carmela Martínez.